Y en otras noticias, descansando plácidamente en una cabaña fue localizado el hombre que coordinaba las acciones contra la fuerza pública en el Baudo Chocuano. Alias El Zarco y cuatro de sus lugartenientes fueron detenidos por las autoridades en la desembocadura del río San Juan en el Chocó. Este hombre tenía bajo su mando una facción del Clan del Golfo conocida como Baudo. Tiene una trayectoria criminal de 13 años, en donde primero hizo parte de la red sicarial de los rastrojos y posteriormente pasó al Clan del Golfo como un mando alto medio, allí en todo el sector del Bajo Baudo. El allanamiento se produjo en un sector conocido como Isla del Mono. Los detenidos estaban alojados en pequeñas cabañas. Se le tipifican los delitos de concierto para delinquir, también el porte ilegal de armas. En el operativo se logra la captura de los sujetos con unas armas y también unos celulares que están en ese momento en estudio para toda la parte investigativa que continúa la dirección de Policía Judicial realizando a este cabecilla del Clan del Golfo. Los capturados tenían armas de corto y largo alcance, además de información privilegiada que ahora está en manos de técnicos de la Fiscalía.